Ricosito de Cielo Ricosito de Cielo Un rinconcito en el cielo Para escondernos Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche te daré mi amor Ahora compadre, un rinconcito en el cielo Continuamos Un rinconcito en el cielo Me gusta tener dados, me gusta tener dados Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La estrella me está esperando Por ahí viene mi Lupita, por ahí viene mi Lupita Ese amor ha de ser mío, aunque la vida me cueste El cielo viene bajando, el cielo viene bajando Como una blanca palomita La estrella me está esperando, como una me dice adiós, cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós , porque la sea adiós, cuando una me dice adiós, cuando una planta me dice adiós de miedo, Tienesí ibrami Por ahí tiene Virupita, por ahí tiene Virupita, vecina de Colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos Porque no estoy a su lado Me gusta tener dedos, me gusta tener dedos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La Australia me está esperando La Australia me está esperando Seguimos lo más valiente avanzando Claro Ahí va La Mafiosa Claro, cuando hacemos el video de Mafiosa, le enviamos un gusto Le va un corridón Un corridón Es la Hola Sentado en una hielera Escuchando un corrido Estar un cuerno de chivo Rodeado por mis amigos Con los besos recordaba Todo lo que he decidido Se me calentó el terreno Me buscaban por el vampioso Me achacaron varias muertes Por la prensa publicaron Y como si fuera un poco Hasta rifless me achacaron Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara Oscurece y amanece Y se trata de una chamba Yo no tengo quien me enfoque Solito me avienta el agua Me gusta escuchar consejos Pero no me mande nada Cuando algo me sale mal A mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera Con damas y camarada Claro que cuando quedábamos Sentado en una hielera ¿Cómo va? Pensé en eso Pero ponemos la otra ¿Ya está encantando? Ya está encantando ¿Ya está encantando? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿En la? ¿Ya están cantando los gallos? ¿Les veamos cómo usted, dijo? Tiene una rolilla ahí, hombre. Seguimos avanzando. Ya están cantando los gallos, chiquitita, yo ya me voy. No se va a mi chiquitita, hasta que es el corazón. Quítalos de tu casa, a mí no me pueden ver. Déjalos que bajen el agua, así se la deben ver. Dicen que no nos queremos, porque no nos ven hablar. A mi corazón y al tuyo, les habrán de preguntar. Para Andaranca, Jurohampón. Para plantados te creas. Para mujeres bonitas, los mochis también sangran. Ya con esta me despido, de Jalisco y Michoacán. Dejo de todos mis amores, que nunca os voy a olvidar. Nos quedamos, compadre. Nos quedamos, compadre. ¿Qué ha dado? ¿Cuántos, güey? ¿Qué hora es? ¿Eh? ¿Qué hora es? ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A la media acabamos. ¿Qué hora, güey. De atar? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Ahí está entrando el barrio Claro, pues ahorita entrando el barrio Nos vemos enseguida No, 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 no Descanso, pleba, descanso